Un año y medio de gira ininterrumpida cumple la exposición El Universo como Máquina del Tiempo, iniciativa desarrollada por el Instituto de Física y Astronomía y la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso. La muestra se inauguró este martes en las dependencias del Colegio San Dominic de Viña del Mar y podrá ser visitada por la comunidad hasta el viernes 15 de diciembre. Nos parece altamente positivo este rol que tiene la universidad, visionario, de estar abriendo puertas en un mundo global, de acercarse a la comunidad, de buscar estos encuentros, esta bilateralidad. El gestor e impulsor de la iniciativa, el astrónomo UV Nicolás Walsh, explica el éxito de la muestra. Cumplimos un año y medio de la exposición en muchos diferentes lugares. No tengo en el momento las cifras, pero yo sé, el año pasado por lo menos unos 40.000 lo vieron solo en el verano en el Museo de Historia Natural de Valparaíso y en varios colegios. El astrónomo adelantó que el día 20 de diciembre la exposición se trasladará al Museo Marítimo Nacional, donde permanecerá hasta marzo del 2018. La muestra itinerante tiene por objetivo contribuir a la difusión de las ciencias y despertar el interés por el conocimiento entre los estudiantes del país.